bienvenidos a mi canal me llamo Cody y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo vamos a empezar este el vidito vamos a comenzar un único jugador modo historia sí el nuevo juego sí normal en esta y en esta son los son los son los son los son los fracción su nombre es que tu mente Pero voy a mantenerlos, porque es todo lo que tengo. ¿Qué es ese ruido? Ah, alguien vino a me liberar. Vengan, mis soldados, y ayuden a tu maestro. Aquí estoy, mis servidores. Un poco más cerca. Sí, no seas malo. No! Ha 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 ha. Free, at last. And now, it's time to regain my power. Ha 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 ha! No! 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 Deja las tumbas. ¿Pero hay algo? No, no me lo puedo llevar. Mantén un ojo en los cofres del tesoro que contiene objetos valiosos recolectados por los seguros, bla 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 bla. Vale, me acuerdo. Vale. Este salto. Vale, intercambio. Eterio. No vamos a poner esto. Nos pondremos esto. Y nos pondremos esto. Vale, fragmentos de alma son los fragmentos de un alma que puede ser absorbido por el semidios. Estos fragmentos de alma se pueden recoger principalmente matando a seguidores de la luz y destruyendo cristales del alma. Fragmentos del alma se pueden usar para resucitar a los muertos y también se pueden usar para subir de nivel a los esbirros. Vale. O sea que vamos a poder llevar esbirros. El semidios puede usar sus habilidades de negromancia para traer a los muertos de vuelta a la vida y seguir al semidios por el resto de la eternidad. Estos hechizos pueden ser lanzados sobre humanos muertos a costa de fragmentos de la alma. Pueden traer de vuelta un máximo de cuatro esbirros para que te sigan. Cualquier cantidad adicional será devuelta al ejército y enviada de regreso a la base. Reanimar. Revivir de forma natural con equipos y rango. Resucita a los muertos en forma esquelética con rango, base y equipamiento. Y desintegra el cadáver y obtiene un impulso de vitalidad para todo el grupo. Vale. Por aquí. Vale. Y antes. A ver. Pero este aquí. Venga. Le vamos a arreglar. Y dónde tengo. Las estas. 80, ¿no? Vale. Vale. Como no tengo 60. Ah. Pero tengo ahí 80. Claro. Pero me está diciendo. Vale. Esto resucitamos. Claro. Me está diciendo que vaya haciendo las cosas. Vale. Bueno. Vamos a ver nuestros videos. Vale. 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 Miren las placas, impresiona. Vale, vale, nos vamos alterando un poquito. Abre el inventario y salga. Vale. A ver, espérate, vamos a poner un poco los ajustes. No. Movimiento, ataque, común. Vale, pero la sensibilidad no me la puede quitar, tío. Es que tiene mucha sensibilidad para hacer el intercambio. Vamos aquí, yo se la pongo por aquí. No, este y el. Vale, y a ver lo que decía, lo de seleccionar. A ver, no, no es esto. No, por favor. A ver. A ver. Vale. 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 Intercambio, este le vamos a mandar las flechas. Le vamos a mandar el arco. Vale, a este le hacemos que se ponga el arco. Ahí va. La idea es que todavía no le he cogido que para ti, ¿no? Uno. Ah no, eh, espérate, que me he confundido. No puedo tener a los dos... Es que para Ahora Joder Ah, vale Vale, es que cambia Vale Vale Pero si ya está puesto Si ya A ver Le voy a quitar al A ver si se la tengo que poner A este también Yo que sé Si, ponérmelo yo Esto no sería mala idea También A ver Le voy a dar No, 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 no No, no, no Gracias. Si es así, como lo estaba haciendo yo. Ahora lleva este. Vale. Es que siempre me equivoco. Es que se me olvida darle. Ahí. A ver. Ya lo tiene. Si es que eso era lo que estaba haciendo yo antes, pero... El caso. ¡Gracias! Ahi va, es verdad que estoy... ¿Que tengo que pararlos o que? Vale... Me he desarmado... Ah va, de hecho... Es que te dice el gatillo izquierdo... Yo sé lo que hago, pero no... Joder, qué complicado tío, me han puesto esto... Y eso que le doy... Tiene que ser justamente, justamente... Es que va realizados... Pero cena... No, esto no es... Esto tampoco... Es eso... No... 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 ¿Dónde está? nada Le da al enemigo. No sé. Estoy haciendo lo que él me está diciendo. Es un poco lioso, tío. ¿Por qué te dice? Mira al enemigo y presiona Gamepad frontal. Yo estoy mirando al enemigo. Un ataque de comando. Un ataque de comando. Un ataque de... Un ataque de comando. Un ataque de comando. Un ataque. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está? Estoy aquí Ah, bueno Ah, es que este no Yo soy este Ya vuelvo a ser yo Ah, esta es la Para volver a esperar Es por allí Por allí No 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 ¡Suscríbete! 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 A ver... la forma de desprecho se puede activar de dos maneras... Si el sirviente poseído recibe demasiado daño y muere, presiona y mantenga... ...desposearlo... ...en mal... ¡Venga, que tú puedes! No, no puedes... Bueno, otro ha caído... ¡Suscríbete! Creo así... ¡Suscríbete! Acordaros que estamos en Beta... ¿Dónde estoy yo? Vale. 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 Y, ¿cómo hago? Vale. Vale. Voy a hacer ahora el maguito Voy a hacer ahora el maguito Ojo todo Vale, ahora quiero... no Resistencia al ataque, 78 Más 28 Ah, se requiere un nivel más alto Aquí tenemos, por aquí tenemos algo, nada Vale, yo soy el espíritu, no soy el... A ver si me dejan cogerlo ahora No... No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Vamos! vamos 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 valiendo a ver no tenemos pantalones ni el más alto y las gotas este es igual y para subirle de nivel como lo hago a ver si te quieres subir para para reagrupar enviar a la base despeja todos los campamentos en la zona no 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 puedo ir a por el cartero si te pones en medio lo sacas tú no 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 tenemos que ir trayéndonos poco a poco para acá no requiere nivel 2 que podemos matar goblín yo voy a goblín al no 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 ¡Gracias! 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 no lo tenemos a ver, intercambio eso me lo pongo yo esto también me lo pongo yo es que llevo 36 kilos nada más a ver si hay algo por aquí no 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 tengo 25 nada más a ver si con esto no 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 nivel 2 nivel 3 nivel 3 nivel 1 no llevo botas pues me las pongo no 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 para subir necesito mil para subir al nivel 2 por ahí es por donde entramos y por aquí hay otra salida ah pues vamos para allá necesitamos experiencia que tal de que tal la una es algo es es así un número si ha un es es ah ah ¡Suscríbete! 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 a ver este no, teníamos un arquero este no era, este las flechitas que no te faltan macho, este es de nivel esclavo, esclavo vale, yo no sé cómo resucitar porque todos son esclavos esclavo vale, nosotros ya hemos hecho esto vale, yo no sé cómo resucitarlo vale, yo no sé cómo resucitarlo vale, yo no sé cómo resucitarlo vamos a guardarlo vale, vale, vale ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Joder, se le ha cargado el lobo, tío. Se ha cargado, no puede ser el maldito lobo, tío. Bueno, pero primero vamos a cargar, no sé. Un cachajo. Un cachajo. Que sea así. Un cachajo. 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 Y a ver si puedo... ¿Qué es esto? Ay, sí, pero ¿cómo puedo subir yo de nivel? Si es que me cuesta mucho subir de nivel. 50, 21. Menos 33. Ay, ¿qué hago? Que quiero intercambiar... No, contigo no. Daño 65. O sea, es mejor que la... Bueno, claro. ¿Cómo no va a ser mejor que la mía? 70 y... Un nivel más alto. Requiere el nivel 2. Pero yo tampoco me la puedo poner, ¿no? No. Pero bueno, eh... Necesito un arquero. Y le vamos a poner al esqueleto como arquero. Pero... Que eso todavía no está bien. ¿Ves? Me hace devolverlo y no es devolver... Ahí. Ahí. Esto es nivel... Esto es nivel... Esto que nivel tiene... Comunes. A ver si se la puedo poner. Es que ha sido más fácil, ¿sabes? Esto es nivel... Esto es nivel... Durabilidad 0. Pero están rotas, ¿no? Nivel 3. Joder, macho. ¿En serio? O sea, me dicen... Venga, ponte las... Y mandáselo a él. Y ya está. Vale, quiero que lleves esto tú de peso, porque yo no quiero llevar tanto peso. Si no, luego no me va a dejar coger. ¿Ves? Ahora no me las pone. ¿Eh? Es que, madre mía. Mira, un mago con una armadura... Ay, que te cagas. ¿Por qué no quiero eso, tío? Ahí. Vale, vamos por allá, chicos. Vamos a ver. Es que por aquí... Por aquí vemos. No, es que por aquí creo que no hemos bajado. Sí. Sí, 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 hemos estado por aquí, sí. Sí, hemos subido por aquí, de verdad, que nos hemos pegado con estos de aquí, que estaban a la derecha. Vale. Aquí no hemos entrado. Pero aquí está todavía cerrado. Aquí necesitamos hacer algo para abrirlo. Sí, sí, sí. Aquí estamos. Sí. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, completar misiones, explorar más borras y eliminar a los campamentos de seguidores de la luz, te ayudar a subir de nivel como semidios. Aumenta tu vitalidad y permitiéndote manejar armas poderosas. Puntos de habilidad se agregan cada vez que se alcanza un nuevo nivel. Abre tu inventario y selecciona la pestaña habilidades para gastar los puntos de habilidad para desbloquear habilidades de cuatro categorías que son sombra, fuego, hielo y relámpago. Una vez que una habilidad está desbloqueada, arrastrará a una de las ranuras de habilidades activas. Para usarlas en combate, las habilidades desbloqueadas también pueden ser mejoradas si tienes suficientes puntos. Vale. A ver, habilidades. Tengo tres. A ver, esta es de... Daño 20. Radio de daño 50. Siguiente rango. Daño 20. A este solo hace daño. Este tiene daño y radio de daño. El de las sombras. Este solo tiene daño. Este tiene... Vale. Y esto es eléctrico. 12. El siguiente 24. Este 15. El siguiente 30. Te нравится. Pero congela. Venga, vamos a cogen los esto. Podemos coger varias. vale y cogemos una década y esta me voy a coger porque ya no puedo coger ninguna más ya estoy en nivel 2 no menos 22 menos 13 y este es de nivel 3 pero si yo subo también sube en los no porque este es de nivel 3 si ya se la pueden poner bien entonces vamos a equipar a uno uno estaba equipando a este 28 56 y ahora que elija él al cual le viene mejor a ver 50 54 21 esto es seguro y este es seguro no los esqueletos ah ha muerto uno pues nada que siga así porque no sé si voy a poder que se llama igual que yo WIFE 50 21 22 este nivel 3 es joder en serio es como que se requiere agua por eso me lo manda para allá porque como no se lo puede poner pues me la manda de vuelta entonces vamos ahora con los esqueletos los esqueletos le vamos a poner los casquitos ahora el otro esqueleto no tenemos aquel o no no así el esqueleto vale vamos bueno chicos lo vamos a dejar por aquí hoy si os ha gustado darle mucho al like y así veré a ver si os ha gustado subiré otro capítulo más vale dejarlo por aquí y vosotros me lo dice me lo es like yo veo que os interesa y vuelvo a subir otro vale venga espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo directo como sea bye bye y